¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga, y estos son los horóscopos en edición semanal para Ángel Metropolitano. Esta semana, el Sol ya ingresa a Libra y también Venus, su regente, que viene de un largo viaje a renovarle todas sus fuerzas para dotarlo de alegría y grande. Grandes recompensas. Mucho ojo porque este mes los signos que se verán más beneficiados por el planeta de la belleza, la inspiración, este otoño serán Libra, Sagitario, Capricornio, Tauro y también Géminis. La Luna estará pasando en fase negativa por Tauro los días 19 y 20, aumentando nuestra capacidad de apreciar una vida tranquila, acogedora, segura. Géminis, el día 21 y 22, nos interesará más conectarnos con los demás. Cáncer, el día 23 y el 24 también, donde vamos a estar visitando a la familia. Y Leo, el día 25, que nos invitará a pelear por aquello que deseamos. Vamos a ver qué nos tienen preparados. Aries, en el amor, el día 25, actuarás como la persona menos romántica del mundo, a pesar de que la Luna estará despertando desde tu subconsciente, desde esa parte de las memorias, los recuerdos, cosas bastante agradables, como de alguna historia de amor pasado, alguna historia de amor maravilloso, pero no perderás tu tiempo soñando despierto. Dinero, ok, Urano estará haciéndote revelarte, vas a estar muy rebelde revelándote a lo establecido. Tendrás muchas ganas de gastar, de comprar, de mover esa economía. En el trabajo, puede ser que haya demasiado movimiento, prepárate, porque vienen días en los que no vas a parar, va a ser una cosa tras otra. Entonces, si ahorita has sentido que en el trabajo tienes un tiempo fuera, pues aprovechalo. Como recomendación espiritual, recuerda ser humilde, porque siempre va a haber alguien más lindo, más amable, más importante. Considérate como una persona con sencillez. Los mejores días, el día 25 y la próxima semana, el día 26. Tauro, bueno, aunque siempre quieres más de todo lo bueno en esta vida, este otoño tú eres de los signos más beneficiados, y por lo tanto, pues vas a ver cumplirse todos tus deseos. En el amor, el romanticismo estará a cero, y esta semana vas a tener que pagar platos rotos de algún berrinche, chantaje emocional, algún numerito que te van a armar, así que ten mucha paciencia, no lo tomes personal. En el dinero, los días 21 y 22, puede ser que tus finanzas se vean un poquito afectadas, ten mucha precaución, ojalá que sea para bien, todo depende de ti. En el trabajo, gran reputación. Ahora sí, te estás generando una gran reputación, buena fama. Si esto es en lo que has puesto tanto esmero en el año, y de alguna forma has hecho las cosas bien, ahora sí vas a recoger el fruto de eso. Así que puedes estar viviendo días muy agradables, sobre todo en lo laboral, en lo profesional. No pongas atención a críticas negativas, para autodestruirte, más bien como para construirte en positivo. Ahora, Venus asegura que en tu trabajo vas a tener grandes recompensas, y estarás ayudando mucho a los demás, vas a ser altruista. Yo te invito a que compartas esa buena vibra con los demás. Los mejores días, el 19 y el 20, que van a ser tus días personales bastante buenos. Jemiris, esta semana tú eres uno de los signos más afortunados. Este otoño, mucho amor, belleza, pasión, arte y amor del bueno estarán manifestándose en tu vida. Será un motivo más para levantarte con alegría cada mañana. Al fin estarás muy motivado o motivada, ya que se terminó esa tormenta. En el dinero aún esperarás resultados y mejoras, que quizá para noviembre, pues de alguna forma llegue la resolución. Así que ten paciencia. En el trabajo, podrías requerir trabajar desde casa o a la lejanía. Quisieras tal vez evitar el roce o el desgaste con la gente de oficina. Esto puede suceder porque el sol está pasando por tu casa del hogar. Cuando el sol pasa por nuestra casa del hogar, así nos sentimos un poquito más hogareños. Y si comparamos con otras épocas en el año, pues nos vemos con la necesidad de estar más en nuestro espacio. Ahora, como recomendación espiritual, expandir fronteras, meditar, trascender el estado de ánimo en el que estás. Será bastante fácil justo ahora, porque ahora sí vienen los días de satisfacción en el que te decía que se acaba esa tormenta. Ya dejarás de intentar para poder abrirte a ese bienestar y a esa estabilidad, sobre todo en temas de espiritualidad, cuestiones de salud mental. Todo esto, bueno, pues representa muchas mejoras en tu vida. Los mejores días del día 21 y 22, cuando la luna te va a recordar exacto quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Y podrás así renovar tu compromiso contigo misma. Cáncer, en el amor algo no va bien, detienes el rumbo un poquito, algo que no está checando, algo que no está correcto. Sí, te recomiendo ir con calma por la vía del romance. En el dinero, el día 25, algo surge que te va a estresar un poquito. Quizá tengas el dinero justito o alguno que otro contratiempo que de alguna forma estropee la calma en este sector. Sin embargo, yo te puedo asegurar que es pasajero porque este año estás bastante suertudo. Ahora, en el trabajo, ahí es donde vas a tener demasiadas cosas que hacer. Trata de no posponer, de llevar un orden, de no posponerlo demasiado porque entonces sí podrías cometer algún error o traspapelar ciertas cosas importantes. ¿Quién sabe lo que puede pasar? No apuestes, mejor véalo seguro. Y como recomendación espiritual, lo social en tu mundo es ahí donde te alimentas espiritualmente. Así que procura tener pues una charla con amigos, algún debate quizá con la gente que te ofrece esas conversaciones productivas, inteligentes, que tanto te gustan. Tus mejores días de esta semana, 23 y 24, cuando la luna te recordará que eres totalmente ganador, suertudo o muy suertuda. Leo, en el amor, bueno, en la intimidad, algo que no se puede disfrutar se presenta esta semana como un malestar. El problema que enfrentas es realmente cómo encontrar algo que sí te inspire desde lo más profundo, que te llene, que te encante. Y de alguna forma todo esto sucederá mientras Júpiter está un poquito tenso o maniatado con ese Marte por un lado y Neptuno por el otro. Así que podrás estar señalando traidores, pero por más que quieras ver que los otros tienen la culpa, realmente la verdad está en ti. En el dinero pueden haber sorpresas muy inesperadas, espero que muy positivas. Sin embargo, Marte no deja espacio para hacer interpretaciones muy alentadoras. En el trabajo habrán bloqueos, falta de algún toque mágico, parece que todo va a costar un poquito más trabajo que en otras ocasiones. No te desesperes, quizá con un poco de consultoría o apoyo de tus mejores amigos puedes tener la respuesta. Ahora, como recomendación espiritual, el tránsito de este regente de Libra será oscuro en tu caso, así que busque el apoyo de tu familia, de tus amigos, amigos entrañables de toda la vida. Virgo, en el amor, bueno, en el amor a veces tenemos este dicho, Virgo, en el amor, el amor a veces es ciego y no lo digo solamente yo, pero en estos momentos tu pareja te puede convencer de lo que sea. Estarás en un estado rico, delicioso, hipnótico, bastante nutritivo, emocionalmente muy maravilloso. Eso obviamente te beneficia de muchas maneras, felicidades, porque de alguna forma esto representa que estás en un muy buen momento. Pero si estás soltero o soltera, puede ser que estés cayendo en un enamoramiento un poco veloz y cupido, pues te haya flechado demasiado pronto. Así que, bueno, ahí los amores imposibles también, que son tu materia, Virgo, pues podríamos decir que este viene con todo. En el trabajo y el dinero, ahí es donde pelearás como un titán por lo tuyo y recibirás muchos buenos comentarios, buena retroalimentación, beneficios de gente que es tu equipo. Como recomendación espiritual, esto siento que es algo que realmente necesitabas un momento así para poder creer en el amor, para poder resurgir como un ave fénix. Ahora es cuando realmente estás creando milagros. Tus mejores días de esta semana, el 19, porque finalmente estarás innovando y en un mundo muy feliz, arriesgando y ganando como siempre. Libra, tú eres de los afortunados este otoño 2019, así que agradece al universo porque estarás al fin dejando atrás la soledad y esa sensación de necesitar compañía a toda costa. Ese estado donde no tenías suficientes alegrías en pareja, en el amor, cambia, se transforma a partir de esta semana. Necesitarás también mejor descanso a partir de estos momentos, alguna cuestión de biorritmo bajo se va a empezar a manifestar. Yo te recomiendo que duermas bien, que te tomes el tiempo para descansar plácidamente, sobre todo si es un fin de semana. Y baja el ritmo. Esto de bajar el ritmo también es algo que debes aprender a hacer, no solo trabajar, trabajar, trabajar. Vas a tener una ligera desconexión de lo que sea hasta ahora que hayas estado haciendo como una labor. O sea, como que estabas trabajando muchísimo, viene un proceso de descanso, algo que te aligera la carga. Ahora, en el dinero hay un panorama un poquito difícil o complicado, pero debes de ser muy valiente para poder atravesarlo. Tus mejores días, el día 22, porque tendrás buenas ideas para resolver esos temas económicos que pueden ser muy estresantes. Scorpio, en el amor, los amigos y los enemigos todos enmascarados, disfrazados, sentados a tu mesa. En estos momentos te preguntas en quién confiar cuando todo parece que es un juego como de máscaras. Cada quien hará lo que le parezca contigo y de alguna forma debes aprender a fluir y a ser inclusivo. En el dinero hay dinero, pero no soluciona todos los problemas o todas las deudas porque puede ser que sean demasiado grandes. Ahora, paciencia es lo que la gente de tu alrededor perderá muy pronto y tú debes mantener la cordura. En el trabajo, debates y discusiones que necesitan hacerse y debes dejar de evitar las confrontaciones. La realidad es que todas esas inquietudes en ese macrocosmos que nos afecta ya nos exceden y no son para nuestra capacidad de comprensión hacer algo para nuestro bien. En estos momentos tú lo comprendes más que los demás y hay que dejarse fluir. Los mejores días 23 y 24 para encontrar y ofrecer buenas respuestas a los demás. Sagitario, eres de los signos beneficiados energéticamente este otoño, abraza esa realidad con mucha alegría, agradece al universo tanto amor. En lo romántico, mezclar profesión, carrera, trabajo, amor romántico, ten mucho cuidado, todo en un solo paquete puede ser terrible. Sin embargo, tú eres el que decide y piensa muy bien qué es lo que deseas. Nada más no te prohíbes tener aquello que quieres. Saturno va a cambiar tus esquemas en cuestión de dinero, te va a llevar a la acción, a la negociación, negociaciones bastante rudas. No puedes aplicar las mismas formas que tenías de trabajar por lo menos de hace 10 años. Todo cambió, no te resistas, más bien actualízate y renuévate. En el trabajo, la tecnología, ese es el mundo que debes tener en tu bolsillo. Debes pensar en esto, conectar los puntos de alguna forma porque esto brinda muchas herramientas y este año no lo debes desaprovechar. El tiempo se va y no volverá. Recuerda que Júpiter está en tu signo todavía y esto te está trayendo buenas ideas. Mejores días el 25. Al menos porque estarás muy ilusionado, muy enamorado de tus ideales. Capricornio, tú eres uno de los signos más beneficiados también este otoño porque Venus, el planeta de la providencia y del amor, la belleza, el arte, está ingresando a Libra, iluminando tu destino de vida, tu profesión. Entonces, agradece esta realidad porque ahora que Venus llega te va a brindar una vida muy distinta, mucho más amable que lo que habías estado experimentando. En el amor, la libertad es lo que necesitas ahora mismo. Vas a necesitar pelear por tu espacio, tener más tiempo para ti. La soledad de alguna forma ha estado coqueteando contigo, al menos la idea, y la extrañarás más que nunca. Si tienes esa soltería o esa soledad, vas a considerarte muy afortunado. En el dinero, ahí es donde las cosas no pintan tan bien, para qué ser optimistas sin tener que ser tan optimistas. A ti te gusta trabajar y te gusta lo que haces. Ahí es donde tienes suficientes entradas de todo, de dinero, de amor, de motivación. Esta semana podrían haber tensiones que disolverán algunos tratos o vínculos o confianza. Se puede ver muy afectado ese lazo que tenías con gente. Levántate, toma decisiones para ser feliz, ten mucha precaución. Los mejores días, 19 y 20, porque vas a estar feliz, inspirado. Y a partir de esa sensación, se incrementa tu confianza para triunfar en lo que sea que dispongas. Acuario, en el amor será una semana en la que dudarás de todo lo que sientes. Y si haces algo creativo, quizá termines desechando todo eso que estás generando, casi casi como basura. Y en lo romántico, aunque llegarán personajes que pudieran llegar a ser como muy importantes, los vas a ignorar olímpicamente esta semana, al menos. Y en cuanto a tu espiritualidad, pues mucho ojo, porque quizá tendrás que evitar ser agresivo con esas críticas que te haces a ti mismo sobre ti mismo. Así que aprende a tratarte bien. En el trabajo será una semana muy ocupada. Dale tiempo a cada exigencia. Organízate muy bien. En el dinero, ojalá fuera mejor, un poquito más fluido o más sencillo, pero no. Y quizá tengas que bajar costos o hacer promociones como para que la gente pueda notarte. Como recomendación espiritual, muchas batallas. Y depende de ti qué es lo que peleas con ímpetu, qué es lo que vas a sanar. Porque en estos momentos podrías sanar al 100%. Los mejores días, el día 21 y 22, ya que la luna pasa por tu elemento. Pero toma en cuenta que es una luna menguante. Así que se trata de llevar las cosas con calma, no actuar apresuradamente y dar paso a paso con calma. Pisces, en el amor será una semana para dar dos pasitos atrás y frenar las cosas. Te pareces un poquito a cáncer, que es otro de los signos que tiene que disminuir la velocidad o meter freno. Así que por tu propio bienestar, quizá tengas que romper lazos o romper promesas que te habías hecho en torno del amor ya de tiempo atrás por tu propio bien. Ahora en el trabajo vas a tener toda la confianza de tu equipo, de tu jefe o de tus colaboradores si realmente has jugado limpio. Ahora sí que la evidencia hablará por ti. El trabajo crece, va bien en el dinero, se promete mucho y puede haber de alguna forma un recorte de energías a la vista, alguna situación en la que estabas acostumbrado a tener más y de pronto ¡pum! hay menos, ¿no? Como recomendación espiritual, sensibilízate con las dudas, con las dudas, escucha a tu prójimo, trata de mantenerte en el lado del bien. Mejor día el 23 para tomar esas decisiones y de alguna forma resolver ese tipo de detallitos que estabas evitando. Gracias por ver este video, muchas bendiciones para todos ustedes. Yo soy Lina Bullman, astróloga. Visiten por favor www.angelmetropolitano.com.mx para estar mejor informados. No se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos, con sus familiares. Esto fue todo en esta ocasión, nos vemos la próxima semana y que los ángeles los acompañen. Namasté.